En muchas ocasiones me han preguntado sobre cómo la hice para crecer en YouTube y regularmente respondo que cualquier persona lo puede lograr con constancia y mucho trabajo. Esa es la base para crecer en esta plataforma. Pero también tienes que estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo porque mantener un canal de YouTube no es nada fácil y en un principio vas a tener que invertir siempre y cuando lo hagas en serio. Si estás decidido a convertirte en un youtuber, entonces esta es tu primera lección. Siempre graba con la mejor calidad de sonido. Este es uno de los factores de mi crecimiento en YouTube. Es por eso que hoy te presentaré tres tipos de micrófonos que son esenciales para hacer cualquier video que necesites para tu canal. De hecho, yo siempre he considerado que hay tres tipos de micrófonos principales. El de mesa, el de solapa y el boom. Con estos tres micrófonos podrás capturar sonido sin importar la ubicación en la que estés. Personalmente me gustaría ponerte en contacto con la marca de micrófonos Rode porque se han convertido en un estándar de calidad y bajo costo para todos los creadores de YouTube. No importa cuál sea la necesidad que tengas, ellos tienen un micrófono para ti. Hoy quiero presentarte al Rode VideoMic Pro Plus. Una de las cosas que más me gusta de este nuevo modelo es que es mucho más grande que su predecesor, pero aún así sigue siendo un micrófono muy pequeño de escopeta y lo mejor es que es muy liviano. Otra de las cosas nuevas de este micrófono es que se enfoque en la persona que está en frente de la cámara y eso nos asegura que va a evitar todos estos sonidos no deseados que se llegan a introducir en nuestras grabaciones. Y lo mejor de todo es que ahora incluye una batería recargable que le da hasta 100 horas de grabación continua. También tengo que resaltar que este micrófono es de condensador, así que todo lo que grabes tendrá una calidad profesional. De igual forma incluye una nueva función que nos permite grabar nuestros sonidos en dos pistas separadas. Una va a tener un audio con un nivel normal y la otra se va a grabar a una intensidad menor como una pista de seguridad. En la parte trasera vienen incluidos los interruptores de alimentación, filtro de paso y controles de ganancia. Con estos podemos atenuar el ruido exterior, el viento o todo aquel sonido que se encuentra muy cerca de nosotros. También quiero resaltar que este micrófono cuenta con uno de los mejores sistemas de suspensión que he visto en toda mi vida y este nos ayuda a evitar estos ruidos no deseados que se ocasionan con el movimiento que hacemos con la cámara. Como puedes ver este siempre ha sido mi micrófono predilecto porque lo puedo usar tanto en interiores como en exteriores y en cualquiera de las dos situaciones el VideoMic Pro Plus va a grabar con una calidad de estudio profesional. Así que si quieres hacer vlogs o quieres hacer cine o simplemente quieres hacer videos como los que yo hago en YouTube, este micrófono te va a ayudar a crecer. Recuerda VideoMic Pro Plus de la marca Rode. Ahora hablemos del Smart Lab Plus y no te dejes engañar por su tamaño porque esta es una herramienta sumamente poderosa al momento de grabar audio. De hecho este micrófono se utiliza en cualquier escenario donde necesites grabar con una gran calidad de audio y lo mejor de todo es que tiene un precio sumamente accesible. Y es muy sencillo de utilizar, lo único que tienes que hacer es ponérselo a tus actores o a ti mismo y conectarlo al celular o la tableta y empezar a grabar con la aplicación Rode Rec, la cual es gratuita y está disponible para cualquier celular. Lo que más me gusta de este micrófono es que nos da la libertad de estar más lejos de la cámara, lo que significa que podemos tener diversidad de tomas sin perder la calidad y el volumen de nuestra voz. Otra de sus ventajas es que no importa cómo te lo coloques, capture el audio de la misma manera, así que nos da mucha flexibilidad a la hora de grabar los videos. Tengo que resaltar que este micrófono también se puede usar en cámaras de video o en cualquier tipo de grabadoras de audio, pero para eso necesitas el adaptador CS3 de Rode, lo conectas y listo. Recuerda que el VideoMic Pro Plus y el Smart Lab Plus son dos herramientas que te van a permitir ofrecer a tus suscriptores un blog más real al permitirles escuchar el ambiente sonoro que te rodea y sobre todo escuchar nítidamente tu voz y todo lo que escuchas mientras mantienes la misma calidad de sonido a lo largo de todo tu blog. Y por último te pongo en contacto con el Rode NT-USB, este micrófono es ideal para la grabación de voz, música, instrumentos, obviamente para la radio y para el doblaje de voces y es mi predilecto en el momento de hacer podcast porque me encanta el matiz que le da la voz. Y es totalmente compatible con cualquier aplicación de grabación de audio ya sea en Windows como en Mac. También funciona con el iPad de Apple, utilizando cualquier programa que acepte un micrófono externo, pero para eso vas a necesitar un adaptador de conexión USB. Este micro también incluye un filtro para evitar los pops y este viene incluido en el paquete y se monta en la base del micrófono a la distancia precisa para evitar estos sonidos desagradables mientras se habla o se canta que se generan al pronunciar las palabras que incluyen las letras B, T y P. De igual forma incluye un tripié de escritorio que permite colocar el micrófono de forma cómoda en donde tú quieras. Así que es muy práctico y también tiene un estuche para guardarlo. Y como lo dije anteriormente, estos tres micrófonos son la liga de la justicia a los vengadores de los micrófonos. Quiero resaltar que este no es un video patrocinado, este es el equipo que realmente uso y que me ha ayudado a ofrecer un producto de calidad. Una de las grandes verdades que he aprendido sobre YouTube es que la audiencia puede pasar por alto la calidad del video. De hecho, todos los videos virales no se graban con cámaras profesionales. Pero si ese video tiene un audio deficiente, entonces el público lo rechaza. Hay que recordar que el oído es elitista y le gusta lo bueno. Así que Rode es la única palabra que necesitas recordar cuando se trata de equipo de sonido de calidad y de bajo costo. Realmente espero que este video te pueda ayudar a sobresalir en esta plataforma. Si te gustó este tipo de video, dímelo para seguir compartiendo mi experiencia en YouTube. Nos vemos en el próximo video.